Especialmente a esta parejilla Gerardo y su artillera, como dice él. Y viene de Montilla, Montilla no es eso, de Montilla con la que está cayendo viene esta criatura en modo alerno. Ya tiene un delito, ¿eh? Pues nada, este temita de Kids Guys, los hijos de la anarquía. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!